Mi nombre es Leslie Ziumara Larenas Cuno y mi colección se llama Pintura Inagotable. Armonía para mí representa un equilibrio. Para esta propuesta he utilizado como inspiración a mi familia. Desde el momento de diseñar es toda una energía y una motivación y es como se van creando cada línea, cada textura, cada color. Me siento muy emocionada de participar en este concurso porque estoy conociendo nuevas personas, mayores experiencias y es como una nueva sociedad y comunidad. Mi mayor objetivo es tener una propuesta que pueda mezclar el arte con la moda y que pueda dar un mensaje de expresión, de respeto, de unión, de justicia y de que todos esos valores y principios no se alejen de nosotros porque eso nos hace seres humanos y nos ayuda a vivir en paz con todo lo que nos rodea, sean animales, plantas, hasta con el aire que respiramos.